Tomo maldita, ay maldita bandida Ay toma, tómalos todos, tómalos todos Ay, ay tú eres, ay sí, ay Ay, ay, ay Ay, que corto el jugo Mamá huevo, mamá huevo, mamá huevo Mamá huevo, mamá huevo, mamá huevo Mamá huevo, mamá huevo, mamá huevo Mamá huevo, mamá huevo Está bien tu jefe sella pero su toto no Como café de velorio ella me lo dio Y tú le compras cinco teléfonos Pa' que hable conmigo y mande foto en cuero Tengo un criminal pa' meterte los presos Bájame, bájame, bájame el queso No soy maricón y Julian me lo mama Se lo meto a cinco cuero en Camp Canada Tengo 17 y parezco de 20 Si sigo así estoy sin ñema en diciembre Minuto seguía por como yo hablo Pero no todo se pinta de rosado Hoy sí, mamá ñema, lo tuyo edema Tú sí eres mala palabroso, como que tú no tienes ñema En el barrio se dice que soy maricón Como Melo Mama tienen esa visión Cuando chiquito no había televisión Ahora tengo un splash más high definición Y le cuero me dicen que quieren rapar Pero no estoy en eso, se la doy a Eduard Mi mami dijo que no llegaré a nada Y si seré algo, seré una basura Odios Gran progreso Ay, qué casualidad Me llegó un mensaje de eso al WhatsApp Mamá huevo, mamá huevo MAMA HUEBO MAMAHUEVO YA Dije que se acabo el tema ya Si Eduard, lo que tu digas Vamo a acabar el tema ya, porque dime YA Uno dejo claro que lo que ya AY CO TE LLEGUE A 1% YO SOY CUENTIFOR EL VALENTO OCO AQUI SOCIAL ESTUDIO EL VALENTO OCO LA ZTE LLEGUE LLEGUE LA ZTE LA ZTE LLEGUE ¡Oh, they're on the track, boys!